El presidente electo de México, Andrés López Obrador, afirmó ayer que el acuerdo sobre el nuevo tratado con Estados Unidos está cerrado, y que no hay una fecha límite para que se sume Canadá que aún negocia con Washington. No hay fechas fatales, punto punto punto, todavía hay tiempo para que se logre un acuerdo, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, siga siendo trilateral, dijo López Obrador. López Obrador comentó que el jueves habló por teléfono con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien le comentó que su negociación era aún difícil. Trudeau dijo que estaba muy difícil la negociación, que a lo mejor no iba a ser posible, pero que ya habían ellos hecho una propuesta, añadió el tabasqueño. Agregó que ayer Estados Unidos le hizo una contrapropuesta a Canadá, y eso quiere decir que no se ha cerrado la negociación. Señaló que no quiere darle la espalda a Canadá, pero que para él, el capítulo entre Estados Unidos y México ya está cerrado. No se va a reabrir el tratado, no se va a reabrir la negociación con Estados Unidos, damos ya por concluido este asunto. Estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá, deseamos ceder ese entendimiento, añadió AMLO. Condiciones favorables López Obrador consideró que México y Estados Unidos tuvieron condiciones muy favorables para negociar. Sin embargo no ha sido así entre el gobierno de Estados Unidos, y el de Canadá y por eso ayer la llamada de primer ministro Trudeau, dijo al subrayar que, de su parte, no van a forzar ninguna situación. Sin embargo, no descartó que de no haber acuerdo para un nuevo TICAN, coexistan acuerdos separados de México con Estados Unidos y con Canadá. Pero pensemos que se puede lograr todavía el acuerdo trilateral, rechazo no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país, expresó López Obrador al reiterar su rechazo a reabrir la negociación entre México y Estados Unidos luego de que se alcanzó un buen acuerdo. Sobre este tema, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, llegó ayer al Senado para entregar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, la copia del texto comercial que México acordó con Estados Unidos en agosto pasado. Guajardo Villarreal informó que hay un esfuerzo real para que Canadá llegue a un acuerdo con ese país. Según indicó, en las próximas 48 horas sabremos si vamos a ir a un texto trilateral o vamos a vernos en la necesidad de un texto de entendimiento bilateral con Estados Unidos en materia comercial.